¿Qué es lo que se hace a Podemos? Y creo que en una situación de esta naturaleza, a los niveles que hemos llegado, no hay sino dos vías. Una es la judicial, el trabajo de la justicia, que sea una justicia ágil, rápida, que actúe con la máxima contundencia. Y desde el punto de vista político no hay más salida con la convocatoria de unas elecciones anticipadas. Es decir, en estos momentos la situación del país, con tanta incertidumbre, con tantas zozobras que se están creando por distintos acontecimientos, creo que la salida es unas elecciones anticipadas. Ya me gustaría a mí tener la capacidad para convocar elecciones anticipadas, por otras razones, pero no, en Canarias no existe esa capacidad, hasta no corresponde a nuestro estatuto de autonomía. Me refiero, estamos hablando de la política en el ámbito natal, creo que la situación de España en estos momentos, donde los antisistemas van a seguir creciendo, teniendo en cuenta, en fin, los distintos casos que se van presentando, un día sí y otro también, pues esto necesita cortar por los sanos. Y cortar por los sanos es anticipar la convocatoria de Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias.